Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Mi nombre es Gino Patrón, soy médico internista del Hospital 2 de Mayo, docente de team médica. Me van a ver probablemente hasta el último día del curso, en varios capítulos, en los talleres. Me han encargado de hacer este segmento de neumología. La idea, como les dije a los que acabaron el ciclo anterior, antes que ingresen, era que no darles un repaso fisiopatológico con el último reporte de E y la última proteína que se ha visto en el hemococo, que no les interesa eso, ¿no? Les interesa lo más frecuente, que es lo que viene en el examen, lo que se repite en el examen, las cosas puntuales, casos clínicos, cómo identificar casos clínicos según cada germen, es lo que hacemos sin capié. Es muy diferente la enseñanza acá que en la universidad, que te viene un maestro y te da una clase magistral, obviamente que sale un montón, pero lo puntual no lo resaltan a veces, y eso es lo que queremos acá, que se les quede grabado. Por eso hay cosas que se van a repetir a cada rato, se repiten clase a clase, clase a clase, porque justamente cuando repite algo es cuando se aprende algo. Cuando lees más de dos o tres veces un tema es cuando recién sabes un tema. Esa es la idea. Y algunas cositas las voy a repetir, 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 porque justamente es lo que viene, los temas más frecuentes. Neumología, entonces, me han encargado de hacerles la parte de neumonía. Neumonía, ya saben, infección del paniquima pulmonar. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de NAC? Eso lo conocen desde pregrado, ¿no? Neumococo a la cabeza. Neumococo a la cabeza. Eso es lo que les interesa. Tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos, o sea VIH, el neumococo es el agente teológico más frecuente. No es el neumocistis en VIH, es el neumococo. Tanto en inmunocompetentes, nosotros, como en VIH, el neumococo es el germen más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. Estas siglas que son. ASB. Exacertación aguda de bronquitis crónica. O sea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El germen responsable de las infecciones en pacientes con EPOC, neumonías en EPOC, es el hemófilus influenza. Esa es pregunta clásica. Hemófilus influenza, EPOC. En los demás, neumococo. Es lo que tienen que reconocer. Más de casi 50% en otras series más, es el agente más frecuente. Pacientes con bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hemófilus influenza. Nunca se olviden de eso. Esa es la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Y cuál es el germen más frecuente de neumonía intrahospitalaria? En primer lugar, ¿cómo se define neumonía intrahospitalaria? Aquella que aparece, más allá de las 48 horas de hospitalizado. O sea, tú entras al hospital hoy día, si mañana haces una NAC, no es una intrahospitalaria, es una querida en la comunidad. Tienen que pasar más de dos días para que ese infiltrado sea considerado intrahospitalario. Y hasta el alta, ¿cuántos días? Eso no hay consenso. Dicen 20, dicen 30, dicen 90 días. El estándar que más o menos he visto es un mes 20 días. 20 días al alta. Si 20 días después del alta, el paciente hace un compromiso respiratorio infeccioso, aún se considera intrahospitalaria. Algunos reportes hasta 90 días dicen, pero lo que se usa más es 20 días. Donde sí hay consenso a partir de las 48 horas. Ahí sí la flora cambia. Y ahora, dentro de neumonía intrahospitalaria hay todo un espectro de entidades. Una de ellas, ¿cuál es? Esa de acá. Neumonía asociada a ventilación mecánica. El concepto de NIH, neumonía intrahospitalaria, ahora también comprende el de neumonía asociada a ventilación mecánica. Que es aquella neumonía que se presenta en pacientes críticos, 48 horas post-intubación orotraquial. Durante y vasodilidad, en 2-3 días de esa neumonía, se considera un tipo de neumonía intrahospitalaria. Llamada neumonía asociada a ventilación mecánica. El otro subtipo que ahora se ha agregado al concepto de NIH es el CDK. Neumonía asociada a cuidados de la salud. Pacientes ambulatorios, pero que van al hospital a cada rato. Por hemodiálisis, por ejemplo, que es lo clásico. Si ese paciente que va al hospital cada 2 días para hacerse diálisis hace neumonía, obviamente tienes que pensar mal. En medicina siempre tiene que pensar mal. Tienes que pensar que el germen que tiene es intrahospitalario. Bueno, ¿cierto? Es intrahospitalario. O sea, tienes que darle cobertura contra germenes intrahospitalarios. Es el concepto de neumonía asociada a cuidados de la salud. ¿Ok? El clásico ejemplo, pacientes de neumodiálisis. En este espectro de neumonía intrahospitalaria, tanto la intra como la docea de ventilación mecánica, como la neumonía asociada a cuidados de la salud, el más frecuente son los gran negativos. A la cabeza también lo conocen desde pregrado, ¿no? Seudomon eruginosa. En segundo lugar, estafilococo aureus. Marsa, que le llamamos, ¿no? Meticilino resistente. O sea, resistente a penicilina, aufacilina. ¿Qué antibiótico usan cuando tienen un estafilococo marsa? Banco, ¿no es cierto? ¿Y si es banco resistente? Nada. Agua bendita. Linesolid, ¿no? Linesolid. Que se usa acá, por si acaso. No es algo inalcanzable. No, acá no usamos, no. Y eso se usa en los hospitales, en el ministerio, en también en el seguro. El FIS lo da, por si acaso. O sea, sí se usa. Sí se usa. Linesolid, para bancos, misinos resistentes. Vamos a ver más adelante. Entonces, adquirí en la comunidad neumococo, en primer lugar, intrahospitalaria, en todo su espectro. Ya saben, asociada a ventilación mecánica, 48 horas post-intubación. Asociada a cuidados de la salud, ceodomona eruginosa, estafilococo marsa. Y otros gérmenes más que también se incluyen, que ahorita no vale la pena mencionarlos. Cuando hablamos de una neumonía intrahospitalaria, ya les he dicho, 48 horas post-ingreso. Asociada a ventilación, 48 horas post-intubación. Y asociada a cuidados de la salud, residentes de clínicas geriátricas, centros de hemodiálisis, etc. Son pacientes que no están en el hospital, pero están en ambientes potencialmente contaminados con gérmenes intrahospitalarios. Tienes que pensar mal, porque tienes que pensar que el gérmen que tienen es un neumococo, es una ceodomona, porque no se demora el paciente. Siempre tienen que pensar mal. Es el espectro de neumonía intrahospitalaria. Ahora, para complicar un poco la cosa, eso lo ponen más en la guía, que es algo que se dan cuenta que nadie lo cumple. La NIH la dividen en temprana y tardía. Punto de corte, 5 días. Si después de las 48 horas, pero dentro de los primeros 5 días de hospitalizado, el paciente hace un compromiso respiratorio, tú piensas que es por gérmenes adquiridos en la comunidad, comunes. Si es que esa neumonía intrahospitalaria se presenta después de los 5 días de hospitalizado, ya piensas que son patógenos intrahospitalarios, propiamente dicho, resistentes, tipo ceodomona. La guía normalmente te sugiere eso. Si esa NIH se presenta en los primeros 5 días, tienes la opción de cubrirla como si fuera una NAC, adquirida en la comunidad. Si se presentara después de los 5 días, ya te dicen que de preferencia la cubras contra patógenos intrahospitalarios. Pero como siempre, de la guía al hecho, ¿no? La guía te dice una cosa, pero siempre es otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque creo que nadie usando un juicio o un paciente con NIH lo va a cubrir como para gérmenes adquiridos en la comunidad. Siempre que le metes cesta, ¿no es cierto? Cesta cipro, cesta mitra. Una cosa es la guía y otra cosa es lo que hace, ¿no? Que siempre no van de la mano, ¿no? Por lo general. Nunca van de la mano. Pero si les preguntan, las tempranas, antes de los 5 días, pueden haber gérmenes comunes. Después de los 5 días, los verdaderos intrahospitalarios, obviamente mucho más resistentes. ¿Cómo llega la infección pulmonar? ¿Cómo llega el germen a los pulmones? ¿Cómo se infecta el parénquima pulmonar? Porque saben que el concepto de neumonía es infección del parénquima pulmonar. ¿Cómo llega el germen al pulmón? ¿Cuál creen que es el principal mecanismo de transmisión? ¿Por la tos, por gotitas? ¿A través de la saliva? No sé, ¿cuál es? Hay varios mecanismos. El principal es la microaspiración de secreciones de la orofaringe. Normalmente nosotros nos aspiramos al dormir. 50% de nosotros al dormir tienen microaspiraciones. Microaspiraciones. Si somos jóvenes, con buenas defensas, no nos pasa nada. Pues nos aspiramos, tosemos y va. No nos pasa nada. Pero en un paciente ancianito, postradito, secuela de infarto cerebral y todo lo demás, se aspira a ceremonia. Entonces, el principal mecanismo por el cual el germen llega al pulmón no es la vía aérea. Es la microaspiración de secreciones de la orofaringe. Microaspiración de secreciones de la orofaringe. Esta es la vía principal del neumococo, del hemófilus y de los vacilos intrahospitalarios. Porque la flora en el cuerpo cambia cuando estás en el hospital. Ya predominan en tu piel, en tu boca, patógenos intrahospitalarios, pseudomonas. Te aspiras un poquito, haces neumonía. La otra vía es la vía inhalatoria, vía aérea, por gotitas de fluye. Esa es la vía clásica de los germen atípicos. ¿Cuáles son? Micoplasma, clamida, legionela, ¿no? Virus, influenza, adenovirus, que son las dos principales causas de neumonías virales. Influenza y adenovirus son las dos principales causas de neumonías virales. Hongos. Hongos como neumocitis, como histoplasma, como aspergillus, como paracoccio de micosis. Vía inhalatoria. Conclusión. Vía inhalatoria, gérmenes atípicos. Dentro de los atípicos se incluyen los virus, también la tuberculosis, por supuesto. Y por último, por vía sanguínea, hematógena. Cada vez que les hablen de vía sanguínea o hematógena, inmediatamente empiezan en un germen. Estafilococo aureus. En todo, ¿eh? En todo. Cualquier entidad clínica, estafilococo aureus, siempre llega por vía hematógena. Y eso lo vamos a ver. Y en segundo lugar, también, pseudomoneruginosa. Entonces, lo más frecuente, mi coaspiración de los gérmenes más comunes. Inhalatoria, por virus y atípicos. Hematógena, principalmente, estafilococo aureus. Cada vez que les hablen de estafil, inmediatamente vía sanguínea. Es lo que tienen que pensar. Entonces, esa es la forma como llega la infección al pulmón. Pasa ni no pasa. Vamos a hablar del germen más frecuente, que es el neumococo. El neumococo es el germen más frecuente, de lejos, de lejos, ¿no es cierto? Principal, agente causal de neumonía introspitalaria. ¿Qué diga? Adquiría en la comunidad, perdón. ¿Qué sabemos aparte del neumococo? Diplococo, gran positivo, alfemólisis. Bueno, eso, datos microbiológicos. Patogenia, ya saben que crece en la orofaringia y de ahí al pulmón. ¿Por qué mecanismo? Microaspiración. ¿Cuál es el principal factor de virulencia del neumococo? La cápsula. Tiene una cápsula gruesa. Esa cápsula gruesa del neumococo impide la fagocitosis. Impide la fagocitosis. Como esos gérmenes no pueden ser fagocitados, los que van a actuar son los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Son las encargadas de destruir al neumococo. Por lo tanto, un factor de riesgo para infección por neumococo son los hipogama globulinémicos, congénitos probablemente. Porque esa cápsula que tiene inhibe la fagocitosis. No puede comerse el neumococo. Entonces, los anticuerpos tienen que destruirlos. Los pacientes que no tienen anticuerpos, VIH, por ejemplo, otros tienen más riesgo de infección por neumococo. Otro órgano que nos protege contra los gérmenes capsulados, ¿cuál es? ¿Cuál es? El vaso. Otro factor de riesgo para gente que no tiene vaso. Esplenectomizados. Riesgo de infección por neumococo. Según el tipo de cápsula que tenga el neumococo, va a tener más de 90 serotipos. De los de esos 90, el 95% de enfermedades son producidos por los 23 primeros. Por los 23 primeros serotipos de los 90, los 23 primeros se explica más del 90, 95% de infecciones por neumococo. Por eso que las vacunas van dirigidas contra los primeros 23 serotipos. Entonces, el principal factor de virulencia, su cápsula. Mientras más gruesa la cápsula, más peligroso, ¿no? Más fastidioso. ¿Y cuál de estos serotipos creen que es el que tiene la cápsula más gruesa? El tipo 3. El tipo 3 es el de cápsula más gruesa, el más fregable de todos. Entonces, si les preguntan un cuadro grave de infección de neumococo, con abscesos, epidemas, hasta las patas, ¿qué serotipo crees que es el 3, bueno? El 3, que es el más fastidioso de todos, por la cápsula que es más gruesa. Esto es lo que sabemos de neumococo. Pero además, no solo te produce neumonía que iría en la comunidad, y eso tienen que saber las principales enfermedades que se pueden relacionar con este germen. En primer lugar, neumonía que iría en la comunidad. También es la principal causa de neumonía en VIH, no es el neumocistis, ¿no? Uno mecánicamente VIH, neumocistis, ¿será? Bueno, no, sigue siendo el neumococo. El neumococo sigue siendo la principal causa de neumonía en VIH. Recuerda que uno de los principales factores de riesgo es la hipogama globulinemia. Y las globulinas que las producen, los linfocitos. Y los VIH tienen baja de linfocitos, o sea, tienen factor de riesgo. El infiltrado a veces tiene una forma redondeada que te da este germen. Esta forma, este infiltrado redondo, es más común en ancianos y en niños. Vamos a ver por qué después. Neumonía redonda, principal causa de neumococo. Los pacientes que tienen influenza, neumonía por influenza, pueden luego hacer una neumonía bacteriana, ¿no? Los pacientes que tienen neumonía por influenza pueden luego hacer una neumonía bacteriana. Ya saben que la principal causa de virus de neumonía, causa de neumonía, son la influenza, en primer lugar, y luego los adenovirus. O sea, los pacientes con influenza se pueden complicar con NAC bacterianas. Y hay dos gérmenes implicados. El primero es neumococo. Y el segundo es estafilococo aureus. Neumococo y estafilococo aureus, los dos gérmenes que te infectan las neumonías virales, por decirlo así, te sobreinfectan. Esto es más de pediatría, otitis media aguda, por supuesto. Sepsis en esplenectomizados, ya saben por qué. ¿Por qué? La cápsula, ¿no? No hay nadie que te defienda del neumococo, se mete, pues. PBE, ¿qué es PBE? Peritonitis, bacteriana, espontánea. Normalmente en un cirrótico, la causa más frecuente, ¿cuál es? Escherichia coli, ¿no es cierto? Pero en un paciente con síndrome de nefrótico, que elimina inmunoglobulina G, un montón por la orina, inmunoglobulinas, el germen que se mete ahí es neumococo. En nefróticos, ¿ah? Porque en cirróticos ya saben que es la E. coli. Eso lo conocen. Meningitis bacteriana en adultos. En casi todas las edades, la meningitis bacteriana es causada por neumococo, no por meningococo. Es otra cosa que se confunden, ¿no? Meningococo se llama así por meninge, entonces el más frecuente no, pues. El más frecuente en meningitis bacteriana en adultos es el neumococo. El neumococo. Eso también en niños, ¿no? Vamos a verlo cuando hagamos neuro. También causa el sinusitis aguda. O sea, estas cositas tienen que conocerlas. ¿En qué también participa este germen? Aparte de neumonía adquirida en la comunidad. Y este cuadrito es para que salgan de dudas, porque en los bancos de San Marcos hay una pregunta, ¿cuál es el germen más asociado a sepsis o infecciones en pacientes con esplectomía? Y ahí te marcan hemófilus tipo B. ¿Ya? Para que se den cuenta que los banquitos no son buena guía a veces en cuanto a la respuesta. Acá en este cuadro del Mandel pueden darse cuenta que de lejos, de lejos, ¿no es cierto? La principal causa de sepsis e infecciones en esplectomizados es el neumococo. De lejos, no hay duda, ¿no? Casi 70%. Y mucho más abajo, menos de 10, hemófilus influenza tipo B. Entonces, la principal causa de sepsis en esplectomizados, hemófilus, que diga neumococo, neumococo. Y mucho más abajo, el hemófilus tipo B. Nunca se olviden de eso. ¿Qué sujetos tienen mayor riesgo de neumonía neumocósica? Ya les he dicho. El principal factor de virulencia es la cápsula. Entonces, ¿cómo el organismo destruye ese germen? Produce una inmunoglobulina. Entonces, los hipogamas globulinémicos tienen riesgo de infección por ese germen. También los pacientes con hipocomplementenia. Principalmente complemento S1 a C8. A C8. VIH es disfunción esplénica. ¿Qué pacientes hacen disfunción esplénica? Hipoesplénia, o sea, hipofunción del vaso. No por cirugía, ¿no? Si no tienen el vaso, pero no funciona bien. Bien, clásicamente los pacientes con anemia de células falciformes. Drepanocitosis, hemoglobinopatía S, ¿no? Hipoesplénia. También tiene riesgo de infección por neumocopo. No le funciona bien el vaso. Mielomas, enfermedades crónicas. Recuerden entonces las causas. Me interesa bien que vean esto, las causas. Esto es lo que siempre preguntan. La causa más frecuente de, asociación más frecuente de, son preguntas clásicas de exámenes, siempre. Neumonía neumocócica. Lo clásico que te ves es el infiltrado lobar, la consolidación con broncograma aéreo, patrón alveolar. Patrón alveolar tenías que buscar broncograma aéreo. Acá se ve, pero bueno, por la imagen quizá no puedan captarlo. Y esta es la famosa neumonía redonda. Infiltrado redondo. Un tumor, no es un tumor, es un infiltrado neumococo. Neumonía neumocócica. En niños y en ancianos, por la inmadurez del sistema inmune, para producir exudado inflamatorio. Porque finalmente este infiltrado lobar se origina por el exudado, por la reacción inflamatoria que uno produce al germen. Un niño y un anciano que tienen problemas en el sistema inmune, no pueden hacer un buen exudado inflamatorio. Entonces, hacen una consolidación incompleta, por decirlo así, una neumonía redonda. Neumonía redonda entonces, niños y ancianos, por básicamente disfunción, inmadurez, inmunológica. El otro germen importante. ¿En quiénes sobre todo tienen que pesar esto? ¿En qué pacientes? ¿Cuál? EPOC, ¿no? Ya saben ya. EPOC, hemófilus influenza. Germen más frecuente en EPOC, hemófilus influenza. Bronquitis crónica, hemófilus influenza. Hemófilus influenza. Nunca se olviden de eso. Cocó vacílula negativa, etc. Bueno, no nos interesa mucho eso. Frecuente en pacientes con EPOC y fumadores sobre todo. Otros factores sí hay. Pero el que tienen que recordar me interesa mucho es EPOC y fumadores. EPOC sobre todo. Nunca se olviden de eso. Hay dos tipos. No capsulados y capsulados. Los capsulados son los que causan enfermedad más grave, pero son infrecuentes. Y son frecuentes sí en niños. En niños tenemos los hemófilus capsulados. El más conocido es el hemófilus influenza tipo B. El tipo B es el hemófilus influenza capsulado. Enfermedad más grave, pero en niños. En adultos no se ve eso. ¿Qué te causa parte de neumonía? En pie, mameningitis, atritis, pericalitis, epiglotitis. Eso lo van a ver también más adelante en esa pediatría. La causa más frecuente es entidad en niños, epiglotitis, hemófilus influenza tipo B, el capsulado. Entonces el capsulado, el tipo B es el más grave, pero es infrecuente en adultos. El más frecuente en pacientes con EPOC, que están en factor de riesgo de prevención por este germen, son los no capsulados, los comunes. Los no capsulados son los que infectan al EPOC. Los que infectan al EPOC. Colonizan las vías aéreas de pacientes con EPOC. Y no solo estos pacientes, ¿no? Cualquier paciente con una enfermedad pulmonar crónica, llámese bronquiectasia, acetil, cualquier cosa crónica del pulmón, siempre van a encontrar colonizando hemófilus influenza tipo B. ¿Qué infiltrado te produce en la placa? Si el neumococo te produce consolidación, una neumonía lovar, bonita, mía, tú consolidado, ¿qué te produce el hemófilus? Un infiltrado parchado. Lo que llamaban los maestros la bronconeumonía. Te produce una bronconeumonía. ¿Qué es una bronconeumonía? Es un término que ya no se usa. Un infiltrado multilobar. Varios glóbulos. Mira, ¿no? Parchadito. Acá, acá, acá. Cuando veas esta placa, bronconeumonía. Una posibilidad es hemófilus influenza. Entonces, el hemófilus influenza, nunca se olviden, por favor, el EPOC. Entonces, los voy a repetir hasta el último día. Dos variedades. Capsulados, no capsulados. Los más graves, los capsulados tipo B. Se ven niños. Los no capsulados son los que infectan a los EPOC. Actualmente ya no se ven muchos pacientes con hemófilus influenza tipo B. Aún niños. ¿Por qué? Porque si es la vacunación. Justamente va dirigida contra el hemófilus influenza tipo B. Que es el capsulado. Recuerden bien esto, por favor. El otro germen. Tienen que saber cuadros clínicos de gérmenes. ¿Qué germen te produce tal cuadro clínico? Porque eso es lo que preguntan asociaciones. Se ponen el caso clínico y qué germen probablemente esté causando eso. ¿Ok? Hematógeno. Hematógeno. O sea, siempre que les digan el trafilococo, piensan en sangre. Ya había hematógeno. Por lo tanto, siempre en la pregunta que te pongan, va a haber el antecedente de una puerta de entrada. La puerta cutánea, por lo general. Forúnculo, artritis séptica, celulitis, vía central infectada, jeringas de drogas endodenosas. Una puerta cutánea de entrada. Siempre hay. Siempre te ponen el caso paciente con una celulitis que evoluciona mal, que a los pocos días hace compromiso respiratorio. Bueno, busca simultáneamente esta filococo audios y marca esta filococo audios por vía hematógena. ¿Ok? Entonces, siempre abrir el antecedente de una puerta de entrada. Patogenia, proteasas y factores de virulencia. Su principal factor de virulencia es la Pantone-Valentin-Leucosidin, la PBL, P de chica L. P de chica L, Pantone-Valentin-Leucosidin. Leucosidin. Que es producida principalmente por el estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad. Ustedes pensarán que el estafilococo en marzo solamente hay en el hospital. No. En Estados Unidos, 40% de las celulitis comunes y corrientes que vienen de la calle, ya vienen al hospital con estafilococo resistente. Ese que acá no hay en el hospital, en otros países ya vienen de la calle. 40% es un montona de las infecciones que vienen de la calle, ya vienen con estafilococo marza. Y el estafilococo marza de la comunidad produce esa proteasa, la Pantone-Valentin-Leucosidin, que es una proteasa que te destruye los tejidos, te induce absosos cutáneos y pulmonares, te destruye el pulmón. Y es más frecuente en el estafilococo marza comunitario. Como te induce estas proteínas, como te digo, te da abscesos. ¿Y cuál es la placa clásica de la neumonía por estafilococo aureos? Abscesos pulmonares múltiples, nódulos pulmonares bilaterales que se cavitan, que se abcedan. Entonces, otro punto que te van a poner, paciente que tiene artritis séptica, los días de compromiso respiratorio, y una placa con múltiples nódulos que se cavitan, estafilococo, sin pensarlo, estafilococo aureos. Nunca se olviden de eso. Que también te da, en piema, grandes cavidades neumatoceles en el pulmón, neumotoras por supuesto. ¿Qué antibióticos darían ante un estafilococo sensible? Los antibióticos se dan según la sensibilidad, no es que ustedes lo ven feo al paciente, no, métele banco de frente, tranquilo, primero oxa, cultivos, si es resistente le harás banco. ¿Qué otros antibióticos, aparte de vancomicina, te cubren este estafilococo meticilino resistente? ¿Y qué tenemos acá? Porque no creen que eso no es banco, ¿no es cierto? Si no tienes banco, ¿qué le vas a hacer? Es que señora no se puede hacer nada, no tengo el antibiótico. O sea, ¿qué otra cosa le puedes dar? ¿Me entienden? O sea, ¿qué otros antibióticos hay acá en Perú hace muchísimos años? Solamente aquí ya no los usa nadie, que también te cubren este estafilococo meticilino resistente. Y esto le digo porque, como les comento, en Estados Unidos 30% de los Marsa vienen de la calle. Entonces, como vienen de la calle muchas veces por cuadros ledes, son para manejo ambulatorio. No con banco por la casa, ¿no? Ni loco, sino con pastillitas de oral. ¿Qué creen que puede cubrir? Con Afenicol hay cierta resistencia. Otros antibióticos que nadie usa, que los tenemos en la posa amontonados ahí. Doctora, y esto en el store, úselo porque nadie lo usa. Cotrimoxazol. Doxiciclina. ¿Quién usa Doxi? Nadie, ¿no? Ya, para celulitis va muy bien, ¿eh? También que te cubre este estafilococo-Marsha. Rifampicina. ¿Quién usa Rifan para que no sea para que? Nadie. También te cubre Rifampicina. Rifan, Doxi principalmente, esos dos también, Cotri, Clindamicina. Y la ventaja de la clindamicina, que es la única que te inhibe la producción de la Pantone-Valentine. O sea, te inhibe la producción de la proteasa. Incluso el estafilococo siendo resistente, dale banco más clinda. Porque esa clinda va a inhibir la producción de la proteasa. Y va a evitar que el paciente haga el absceso, haga el empiema, que se le destruya el pulmón. O sea, y otra cosa, banco-micina no solamente sirve para estafilococo. También quítese en la cabeza ese concepto, ¿no? Banco-micina sirve para cualquier coco gran positivo resistente. Estreptococo o estafilococo. Y también te cubre algunos aneroidos. ¿Cómo cuál? Se usa, por ejemplo, para colitis sedomedanosa, causada por Clostridium difficile. Pero se usa vía bioral. O sea, banco también tiene más uso, ¿no? Lo principal que todo el mundo sabe es estafilococo. Pero en realidad se usa para cualquier coco gran positivo resistente. Entonces, estafilococo nunca se olviden. Antecedente, puerta de entrada. Te van a preguntar así. Aquí, paciente con acetiséptica, con vía central infectada, con forúnculo de ebridado. Compromiso pulmonar con abscesos múltiples, estafilococo. En el esquema, abscesos múltiples, neumatoceles, que son grandes cavidades en el pulmón de paredes finas, delgadas. No son cavernas, son grandes cavidades con paredes finas. Empiemas. Recuerden que la causa más frecuente de empiemas son los gran positivos, excepto y estafilo. Clepsiela, neumonía. ¿Qué tiene que haber en tu historia clínica, en tu pregunta, para que marques clepsiela? Primero antecedente. Siempre fíjate en el antecedente. Ahí está la respuesta. Dos cosas. Alcohólicos, diabéticos. Alcohólicos, diabéticos. ¿Qué más? Formación de absceso pulmonar. Pero no múltiple como estafilo, sino uno o dos abscesos. Uno por lo general. Absceso pulmonar, diabéticos, alcohólicos. Y el clásico esputo en jarabe de grosella. Es una sustancia media gelatinosa, roja, que se ve. ¿Por qué? Porque esta clepsiela te produce también neumonía necrotizante. O sea, te produce absceso pulmonar. Y te da esputo en jarabe de grosella. Si la clepsiela te da el jarabe de grosella, ¿qué esputo te da el neumococo? Errumbroso. Errumbroso. Esputo errumbroso. Medio marrón te lo da. Errumbroso. Y me olvidaba. De los gérmenes, el que más te da es fusión pleural. Derrame. Para neumónico, compromiso pleural, pleuritis. También es el neumococo. El neumococo también es el que más te da de fusión pleural. Pleuritis. Paraneumónico. No complicado puede ser, ¿no? Entonces, siempre en la pregunta, diabéticos, alcohólicos, absceso único y esputo jarabe de grosella. Como esta gelatina y sinteseo, ¿no? Radiológicamente hay algunos signos, uno sobre todo, que te puede decir, ah, esto es una clepsiela. Que son neumonías muy exudativas. Te produce mucha pus. Entonces, la cisura, miren, te la desplaza hacia abajo, ¿no? Te la rectifica. ¿Te dan cuenta? De lo que debe ser así, como una comba, te la rectifica. Incluso te la manda hacia abajo. Te la manda hacia abajo. Se conoce como el signo de la comba. De la comba. Te lo manda hacia abajo. Neumonías muy exudativas, que las cisuras te la ponen recto, te la mandan hacia abajo. Dos posibilidades. Clepsiela, ¿y cuál sería la otra? Tede también. Tuberculosis. Pero más en la acá, clepsiela. Entonces, gran negativo. Ese se puede presentar tanto como intra como extra hospitalario. Si es como extra, siempre el antecedente de alcohólicos y diabéticos. Con un esputo en jarabe de grosella. Placa con absceso. Neumonía necrotizante. Clepsiela neumonía. Más aún si te ponen una placa con un infiltrado que desplaza hacia abajo de la cisura. Clepsiela neumonía. Pseudomonas eruginosa. Pseudomonas, esa. No es pseudomonas. Pseudomonas eruginosa. Con ese. Ya saben, bueno, desde hace muchos años que es el principal patógeno intrahospitalario. Lo saben desde que ya era un micro. Pero no solamente produce neumonía intrahospitalaria. Y acá, eso es lo que también tienen que saber. Asociación de los gérmenes con varias patologías. Con varias patologías. Lo que preguntan. Aparte de neumonía intrahospitalaria, te produce otitis externa maligna. El oído se te hincha, edematoso, flotio, con necrosis, secreción purulenta. ¿En qué pacientes ocurre eso? Dos factores de riesgo. ¿Cuál es? Diabéticos y VIH sobre todo. Otitis externa maligna. Pseudomonas eruginosa. ¿Dónde más participa? Siebre neutropénicos. Por eso, cuando estabas en tu internado, estos pacientes, ¿con qué los cubrías? Con antibióticos anticeudomoniales, ¿no? Septací, mamí, etcétera. Neutropenia, febril, pseudomona. Entonces, neutropenia es importante la pseudomona. Y en los pacientes con... Eso lo vemos después. Bueno, la enfermedad que también te puede producir es infección de las secuelas pulmonares, sobre todo de pacientes con tuberculosis. Bronquiectasias, que son secuelas que tejan tuberculosis, se infectan sobre todo por dos gérmenes, hemófilus y pseudomona. Es por eso que pacientes con secuelas de TV infectadas que llegan a tu guardia, los cubrías para pseudomona siempre, ¿no? Cestacidima, mica, cestacipro, entonces, infección de bronquiectasias, hemófilus y pseudomona. ¿Qué más? Ectima gangrenoso. ¿Qué es el ectima? Es una úlcera cutánea que te compromete hasta la dermis superficial. Normalmente, el ectima es producido por streptococo, normalmente. Pero es un ectima flogótico, purulento. Pero si este ectima se pone negro, necrótico, se llama ectima gangrenoso, y es producido por pseudomona. ¿Cuál es el contexto clínico con el cual te van a poner eso y tú vas a marcar pseudomona? ¿Qué tiene que tener el paciente? ¿En quiénes se presenta? Porque esa es la pregunta, ¿no? Sea paciente con antecedente de tal, con aparición de lesiones negruzcas. Entonces, eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en el antecedente siempre está la respuesta. Básicamente, se presenta en neutropénicos y pacientes con leucemia sometidos a quimioterapia. No ocurre por contacto, porque te rascas con tu mano de pseudomona, te rascas, sale ahí. No. Si no ocurre como consecuencia de una sepsis por pseudomona. Ectima tiene sepsis por pseudomona y te aparecen por el cuerpo múltiples úlceras que se ponen necróticas. Y se llama ectima gangrenoso. Entonces, te van a preguntar, paciente con antecedente de leucemia, postquimio, con neutropenia febril, con alteraciones, con aparición múltiple de úlceras cutáneas que se ponen negras, ectima gangrenoso. Y no es por inoculación directa, que te raja con tu mano, te rascas y te sale. No, es por la misma sepsis, endógeno, endógeno, aparecen las úlceras. Entonces, aparte de la asociación con las entidades, el antecedente es importante. Que te pongan que tiene tal cosa, bronquictasias, que es alcohólico, que es diabético, que viene por celulitis primero. Ya te orienta hacia el germen. Y eso suelen preguntarles. Eso les va a repetir hasta el final, por si acaso. Ya saben que pseudomonas eruginosa no solamente es NIH, como sabían, quizás hasta hace unos 5 minutos. O sea, participa en N cantidad de cosas. ¿Qué paciente tiene riesgo de neumonía por pseudomonas? Enfermedia estructural pulmonar. Ya saben, bronquictasias, ¿no es cierto? Factores de riesgo para. Uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Barres, la flora, produce resistencia también. Intubación endotraqueal prolongada. Pacientes en UCI. Ya saben que es la principal causa también de neumonía asociada a ventilación mecánica, que es la que se presenta a las cuantas horas? 48 horas post-intubación, ¿no es cierto? Más en UCI, por supuesto. Y inmunosupresión, VIH, neutropénicos, etc. ¿Qué patrón te da radiológico? También te da una bronconeumonía, o sea, un infiltrado multilobar, incluso con formación de abscesos. Bronconeumonía se nomina entonces dos gérmenes, hemófilus influenza y pseudomoneruginosa. Pregunta clásica, ¿no? Del internado. ¿Qué antióticos me cune pseudomonas? Lo que siempre me responde es, esta sidima. Cefalosporina es de tercera, principalmente, cesta sidima. De cuarta, cefepime. De cuarta, cefepime. Hay otra cefalosporina de tercera generación que también te cure pseudomonas, pero ya no se usa porque hay resistencia. Pero se la se han que enseñar porque preguntan. ¿Verdad? Que es la cefoperazona. Todo el mundo sabe de la cefacidima, todo el mundo sabe de cefepime, pero muy pocos sabían de la cefoperazona. También te cure pseudomonas, pero ya no se usa por problemas de resistencia. Pero tienen que saberla porque preguntan, ¿no? Si preguntan, apréndansela. ¿Qué otros antibióticos? Floropinolonas. ¿Cuáles? ¿Cuáles es que uno es pseudomonas? Cipro. ¿Qué más? Leo. Leo y cipro. Leo y cipro antibióticos anticeudomoniales. Aminolucosios. ¿Cuáles? Amica y genta. Amica y genta. Carrapenens. ¿Qué carrapenens aparte de meropenem y ipenem? Les ayudo con dos. ¿Cuáles son los otros? Ertapenen es otro, pero no cubre pseudomonas. El único que no cubre pseudomonas. Doripenen. Imimero dori. Imimero dori. El Ertapenen no te cubre pseudomonas, por si acaso. Penicilina es de tercera generación. La piperacilina tazobactán. Pipetazo. Pipetazo. Me falta otro. Monobactans. Astronán. Astronán. Astronán, sobre todo de elección en pacientes con alergias a cefalosporinas. Te ponen pacientes con alergias a cetacidima. ¿Qué antibiótico le das? Astronán, monobactan. Digamos que es una pseudomonas resistente a todas. R, 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 R. ¿Qué le das? Es una carapenens a todo. ¿Qué haces con el paciente? ¿Cuál es tu última elección? Antibiótico siempre es un problema, ¿no? Eso se atende con el tiempo, ¿no? Haciendo recetas todos los días. En el internado, bueno, cuando se reúne. ¿Qué otro antibiótico le puedes dar? Colistina. Polimicina B. No crean que estoy volando. Doctor, me decían antibióticos que no hay acá. Si hay acá. Las UCIs lo dan. Colistina si hay. El CIS lo da, les digo. No es broma. Claro que tiene que ser tu informe, ¿no? Formato especial. Que se demora 15 días, pero al final te lo da, pues, ¿no? Te lo da. Ya, y quizá de acá a un año ya... También en Incafarma, seguro, pero... O sea, tienen que aprender esas cosas. Ya no solamente responde a esta sidima, ¿no? Que es lo que todo el mundo responde, ¿ya? Hasta colistina tienen que llegar. O polimicina B. Eso es para... Para... Este... Gérmenes resistentes a carapenens, sobre todo. Carapenens. Que hay, ¿no? En las UCIs a veces aparecen. La UCI que más nos da esos gérmenes es la UCI del... De Revaliati. Siempre saca sus... Bombas ahí. Seudomonas resistentes. Es en otro forma. Maltófila te sacan. Bueno. Seudomonas eruginosa. Dos antibióticos se usan. De preferencia, dos. Lo que más se usa es cefta amica o cefta cipro. Cefta amica, cefta cipro. Es lo que más usamos, ¿no? No, de frente nos vamos a ir con meropenem, ¿no? No sean malos, ¿no? Empezamos con cefta amica, cefta cipro, ¿no? Aminolucosios, ¿por cuánto tiempo dan? Bueno, el esquema para pseudomonas debe ser 14 días. Mínimo 14 días. Mínimo 14 días. El aminolucosio se los dan los 14 días, o sea, 14 días con amicacina. ¿Hasta los cuántos días puede dar como máximo? 7 días, 5 días, ¿no? 7 días máximo. ¿Por qué? Nefro. Tóxico. A cada rato me mandan pacientes con 10 días de amicacina, ya con creativina elevada, ¿no? Medio hiatro. Entonces, solamente una semana máximo de amica. Ahí continúas con cefta. Y usen dosis plenas. La máxima dosis se usa en pacientes resistentes. 2 gramos de amica cada 8. Este, ¿qué diga? Un gramo cada 24 y de cefta, dos gramos cada 8. Se usan las dosis plenas y máximas en pacientes con gérmenes resistentes. Entonces, ya saben dónde participa la pseudomonas. Ya saben qué antibióticos usar para pseudomonas. Me interesa mucho que se apuene sobre todo eso de acá. Asociaciones clínicas. ¿Ya? ¿En qué contexto te van a poner la pregunta? Seguimos con los gérmenes. Neumonía típica versus atípica. Esto es antiguo, ¿no? Entonces, antes los maestros decían, la placa, este es un neumococo. O sea, solamente era antibiótico para el neumococo. Y hay un patrón intersticial, ah, este es un atípico, micoplasma. Solo antibiótico para micoplasma. ¿Qué se vio? Que algunos micoplasmas, un 30%, también te dan consolidación. O sea, la identificación por placa para decir qué germen es, no sirve. No sirve. Por eso que las guías te dan para todo. NAC cubres tanto típicos como atípicos, ya no por placa. Pero siempre hay una distinción. Los gérmenes atípicos suelen darnos un patrón intersticial. Intersticial. Miren cómo el intersticio se realza bilateralmente en alas de mariposa. Y acá la clásica consolidación con broncoramero de la neumonía por neumococo. ¿Cuáles son los atípicos? ¿Cuál es el más frecuente? Micoplasma. ¿Qué más? Legionela, clamidia, virus, hongos se pueden dar. Neumonía atípica y atípica. Entonces, antes era por placa, ahora a todos le das igual antibióticos. Otra causa de neumonía atípica son los virus. Los dos virus principales que te producen neumonía son la influenza y el adenovirus. Recuerden. Influenza y adenovirus. Influenza A, B y C. Los que te dan enfermedad más grave y producen las pandemias es la influenza A, con sus variantes. Todas las H y las N. Y ya saben que la principal complicación infecciosa por influenza son dos gérmenes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos gérmenes que te infectan las neumonías por influenza? Neumococo y estafilococo. Neumococo y estafilococo. Las dos causas de sobreinfección en pacientes con influenza. Entonces, revisemos el más frecuente, micoplasma, neumonía. Los atípicos como este, por lo general, empiezan con un cuadro gripal, ¿no? Mi gargantita me duele, me duele el oído, no puedo hablar, mi algia, fiebre. Y después hacen compromiso respiratorio. O sea, ese dato es importante, ¿ah? El paciente empieza con cuadro pseudoripal. Clásico, ¿ah? Mi algia, malestar, me duele la garganta, no quiero trabajar, ¿no es cierto? A los días, el compromiso pulmonar. ¿Y cómo se manifiesta ese compromiso? Con tos seca. Tos seca. Van al médico, lo ausculta, no tienes nada, le dices. ¿Por qué? Pero ves en la placa un infiltrado bilateral intersticial. ¿Por qué no encuentras nada de la auscultación? Porque es intersticial. Los patógenos intersticiales no te dan nada de la auscultación. Virus, neumocistis, histoplasma. No, este, este, no, germen, no te dan nada de la auscultación porque son intersticiales. Intersticiales. Los intersticiales no dan nada de la auscultación. No dan crepitantes. Porque el crepitante, ¿cuál es la condición? Que tiene que estar infectado, comprometido para que haga crepitante. El alveolo. El alveolo. Y los sonidos son al final de la inspiración. Y los subcrepitantes, ¿qué tiene que ser comprometido? El alveolo y bronquiolo terminal. Alveolo y bronquiolo terminal. Los sonidos son en ambos tiempos. Inspiración, expiración. Este es intersticial. No encuentran nada, lo más algunos roncantes, quizás, disminuido, pero no encuentran crepitantes. Entonces, cuadro de gripe, tos seca, placa intersticial, nada de la auscultación. Y aparte, es un agente que te puede desencadenar mucha autoinmunidad. Miren, se usa con Gilean Barré, Miltris, Tazdeas, Aniocarditis. Y te desencadena crioglobulinas. Una crioglobulinemia. Y esa crioglobulinemia te puede desencadenar, ¿qué? Anemia inmunológica autoinmune por anticuerpos fríos. La anemia inmunológica autoinmune puede ser por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. La más frecuente, ¿cuál es? Anticuerpos calientes, que es IgG. IgG. ¿Asociada a qué? Enfermedades autoinmunes. Tipo lupus. Tratamiento. Como todo en el reumato, corticoides, ¿no es cierto? Corticoides, como todo en la reumatología. Sí, bueno, hay en el corticoides reposo, ese es el estándar, ¿no? La otra es la anemia inmunológica autoinmune por anticuerpos fríos, causada por las crioglobulinas. Se asocia a linfomas, linfomas y a infecciones. ¿Qué infecciones? Varias. La más frecuente, micoplasma. Esa no responde a corticoides. ¿Qué hace con el paciente? Se le calienta, se pone un foquito, se le calienta, porque justamente precipitan, hacen un mólisis con el frío. Son pacientes que se complican en el invierno. Vienen a veces en cerro de pasco, imagínate, ¿no? Necrosados sus dedos, ¿no? Se les calienta, no responde a corticoides. Entonces, este germen te produce anemia inmunológica autoinmune por anticuerpos fríos, que es IgM, que no responde a corticoides. Entonces, tratamiento, macrolíos, acetronicina sobre todo, es el más efectivo. Y como alternativo le están poniendo también afroloquinolonas. ¿Cuál? Levo, floxacino. Acitro, levo, levo o acitro. Están ahí. Están ahí. Acitro o levo floxacino. Por siete días, catorce días. Siete días, catorce días. Tetraciclinas. ¿Cuál tenemos acá? ¿Cuál tetraciclina tenemos acá? Que no la usan. Estoy seguro. Doxiciclina. ¿Le ven que la doxicia es un montón de cosas? Para la celulitis yo les recomiendo que usen doxiciclina. ¿Qué es lo que todo el mundo usa en el consultorio? Diclocalcina, ¿no es cierto? Cada seis horas. ¿Y tú crees que el paciente va a tomar la paciencia cada seis horas? Yo no creo. Si a mí cuando me dejan cada ocho, la de mi día no la tomo. El paciente por lo general le pones cada seis, no la toman. Con doxi se da cada mañana y noche, doce horas. Y tiene muy buena cobertura para gran positivo. Ya saben que te cubre el estafilococo marza. También te cubre gemes atípicos. Usen doxi, ¿no? Eso con respecto a micoplasma de neumonia. El otro germen atípico es la legionera neumófila, que no es muy frecuente acá. Este te puede causar neumonía adquirida en la comunidad y también intrahospitalaria. Las dos. Te produce las dos. Y si bien es cierto, es atípico y por supuesto te da un infiltrado intersticial, también te da infiltrado parenquimal. También te da consolidación. Y hasta cavidades incluso. O sea, te produce neumonía severa. De los atípicos, el más severo es legionela neumófila. ¿Dónde se reproduce? En el agua. En el agua. Por eso que se transmite por conductos de aire acondicionado. Se transmite por conductos de aire acondicionado. Acá no es muy frecuente. No hay muchos casos reportados. En Estados Unidos sí. Y en UCI incluso. En UCI. Pero de estos gérmenes es el que te da un cuadro más grave. Si bien es un gérmen atípico y debería ser solamente intersticial, también te da consolidaciones incluso cavidades. ¿Cómo te van a poner el cuadro clínico para que marques legión de la neumófila? Primero, antecedente. Puede estar en UCI el paciente o en contacto con sistemas de aire acondicionado. Por ahí es que se va el gérmen. Bueno, aparte del compromiso pulmonar que tiene que haber que es severo. Mira, no solo intersticial, también mixto, bronconeumónico, bilateral. También te da complicaciones. Trastorno de conciencia, hematuria, miocitis con aumento de CPK total, enzimas musculares. Te ponen una neumonía con hematuria, trastorno de conciencia, disposiciones líquidas, líquidas, miocitis, CPK. Legionela, legionela, ¿ya? Esa asociación. Cuadro del cuadro, pulmonar, mixto, complicaciones neurológicas, digestivas, renales, miocitis, legionela neumófila. Legionela neumófila. Por supuesto, como todo el infecto, no todos los pacientes me hacen el cuadro severo. Unos me hacen el cuadro más leve, más monce, digamos así. Que se llama la fiebre B. Ahora sí. No todos los pacientes se van a hacer un cuadro severo. Algunos simplemente te van a hacer un cuadro de gripe. Un cuadro de gripe. En infectología, las enfermedades infecciosas tienen un espectro de enfermedad bien amplio. No todas se dan cuadros severos. Algunas solamente te dan cuadros leves o casi asintomáticos. Para esta enfermedad, tratamiento de elección y lo mismo. Acitromicina o froloquinolodans como levofloxacino. Diagnóstico. ¿Qué le piden para saber si es legionela? Tienes tu paciente con infiltrado mixto, con confusión, con hematura, con diarrea, con miocitis. Piense a legionela. ¿Qué examen le pides? Antígeno urinario para legionela. Antígeno urinario para legionela. Yo les dije, ¿cuál es la principal vía de contagio por la cual el germen llega al pulmón en una neumonía? ¿Cuál es? ¿La microaspiración? Entonces, doctor, pero con ese concepto de que todas las neumonías son aspirativas, ¿no? ¿No? Podría ser. Pero tienen que ver cuál es el concepto de neumonía aspirativa. Porque si la microaspiración es el principal, entonces todas serían aspirativas. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es aquel infiltrado pulmonar que aparece en pacientes con riesgo de aspiración de grandes contenidos de la orofaringe. Infiltrado radiológico que aparece en pacientes con riesgo de aspiración de altos contenidos de la orofaringe. ¿Cuáles son esos? Los pacientes con trastorno de conciencia y DCD. Trastorno de conciencia o enfermedad como infarto cerebral, DCD. Tienen alto riesgo de aspiración de grandes contenidos de la orofaringe. Hacen un infiltrado, lo catalogas como neumonía aspirativa. ¿Cuál es el problema de la neumonía aspirativa? ¿Cuál es el germen más frecuente que se encuentran los pacientes con neumonía aspirativa? Que se ha aislado. ¿Cuál es? ¿Cuál es creen? ¿Cuál es el germen que más se aísla en neumonía aspirativa? ¿Ah? Anerobios. ¿Cuándo ustedes han visto en el internado que les han informado se ha aislado a anerobios? Yo nunca, Sorita. ¿Ustedes han visto? Nunca, ¿no? El germen más aislado sigue siendo el neumococo. Sigue siendo el neumococo. ¿Cuál es el problema? Que los cultivos para esos gérmenes raros que son los anerobios no tienen buena sensibilidad. No son de fácil cultivo. No son de fácil cultivo. Se cree que hay esos gérmenes, pero no son fácilmente aislables. El que más se aísla sigue siendo el neumococo. Sigue siendo ese germen. Sin embargo, hay algunas condiciones que te hacen pensar más que el paciente puede tener neumonía por anerobios. ¿Cuáles son estas? Alcohólicas, mala higiene oral y pacientes alcohólicos sobre todo. Alcohólicos y esas bocas que a veces se han visto sépticas con un montón de caries por todo sitio, colonizadas por anerobios. Si ese paciente es un infiltrado pulmonar, piensa que tiene anerobios. Entonces, en la historia clínica son dos cosas que tienes que buscar para que marques anerobios. Alcohólicos, mala higiene oral. Y por supuesto en el contexto de una neumonía aspirativa. O sea, trastorno de conciencia, convulsiono, ¿no? Un TEC, no sé. El otro que tienen que ver para saber que están frente a esos gérmenes es que el esputo de los pacientes suele ser fétido. Y cuando digo fétido, verdaderamente es apestoso. Neumonía por anerobios se produce un esputo muy fétido. Entonces, si en el cuadro clínico te ponen, tienes esputo fétido, alcohólico, que se aspiró, anerobios. También te producen absceso pulmonar. Entonces, es una neumonía que te produce absceso, se puede presentar en alcohólicos, asorno de conciencia, esputo fétido. Bueno, ¿cuáles son los segmentos pulmonares más comprometidos? Lóbulos inferiores y lóbulos superiores. En su segmento superior y posterior. Eso también pueden preguntarle quizás. Les recomiendo que se lo graguen. ¿Qué antibióticos harían? ¿Cuál sería tu esquema antibiótico para tratar a un paciente con anerobios aspirativa? O sea, te viene un pata que convulsionó en estatus, su placa, encuentras este infiltrado. Tienes que pensar que es una NAC aspirativa, ¿no es cierto? Probablemente por anerobios. Probablemente es en ahí. ¿Qué antibiótico le vas a dar? Clindamicina. Y siempre con cestrazona, ¿no? Cestaclinda, ¿no? Cestaclinda es el esquema que usamos en neumonía aspirativa. Cestaclinda es el esquema que usamos en neumonía aspirativa. Clindamicina que te cura parte de anerobios. Ya les he dicho. Gran positivo, ¿no? Muy buena cobertura para este filococo. Gran positivo. Muy buena cobertura. Entonces, clindamicina no solamente es anerobios, también es gran positivo. ¿Cómo hacen el diagnóstico de neumonía? No es necesario aislar al germen. Porque los cultivos, aparte, tienen una baja sensibilidad, no menos de 50%, 30% en esputo. El diagnóstico es clínico radiológico. ¿Qué clínica? Fiebre, tos, esputo purulento. En los ancianos, ¿qué es lo que se puede presentar? A veces no hay fiebre. ¿Qué es lo que tienen los ancianos sépticos que van a la emergencia? Acuérdense, ¿por qué iban los abuelitos que tenían sepsis a la emergencia, no? Venían los bomberos con el abuelito porque la hija dice que de hace una hora se ha puesto mal, ¿no? La abuela hace una semana con su escara ahí, ¿no? O sea, vienen por trastorno de conciencia, ¿no? Todo paciente ancianito que viene a la emergencia con trastorno de conciencia está séptico hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Plata, examen de orina, también vean sodio, ¿no? Ese tipo de cosas, pero siempre trastorno de conciencia en el anciano, sepsis, neumonía. A veces no tienen fiebre, pero sí trastorno de conciencia. Entonces el diagnóstico es clínico radiológico. Los cultivos los van a pedir sobre todo en pacientes que se hospitalizan. La guía te manda pedir cultivos en pacientes que se hospitalizan, solo que se hospitalizan. Su sensibilidad es pobre, menos de 30, 50%, pero se pide porque siempre tienes que intentar aislar el germen. Cuando pienses en neumonía por legionela, ¿qué pides? Antígeno urinario para legionela, nunca se olviden. ¿Legionela en quiénes piensas? Aero acondicionado, bronconeumonía y la clínica pulmonar más qué? ¿Compromiso? Neurológico, confusión, renal, digestivo, miocitis. Son asociaciones que tienen que ver, buscar, para ustedes decir, es legionela. Es legionela. Semiología. Eso he estado preguntando en los exámenes. Síndromes de condensación, derrame pleural, neumotórax, atelectasia, 33, 33, 33. Esto que lo hacíamos solamente en pregrado y en el internado, ¿qué hacías? Esa de pulmonar que era murmullo vesicular, ¿no qué? Murmullo vesicular. MB pasa bien en AHT, ¿no? Es lo que todos ponían. Ya nadie decía esto, ¿no? ¿Para qué servía? Se lo pongo para que lo acuerden, ¿no? No vamos a estar repitiendo cada una de estas cosas, ¿no? Acuérdense que cuando hay líquido, cuando hay líquido, ¿qué pasa? ¿Qué existe? Se pone el sonido matidez, ¿no es cierto? Cuando hay aire, van a encontrar hiperfondaridad o timpanismo. Las vibraciones vocales, que las encuentras a la palpación o a la ocultación, incluso, 33. Solo están aumentadas las vibraciones vocales, 33, se encuentran claras en el síndrome de condensación o consolidación. Ese síndrome de condensación, ¿qué significa? Que el alveolo está lleno de líquido. Lo más frecuente es pus, neumonía. Puede ser agua, puede ser sangre. El alveolo con pus. Ahí encuentras vibraciones vocales aumentadas. En todas las otras causas van a estar disminuidas. Eso para que lo vean en casa, ¿no? Lo revise.